Oh, no, 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 yeah, yeah Me desapego de lo que impusieron hoy ayer Nunca podremos avanzar si no sabemos bien Quinto Allentain, Woupin, Petufreme, Chiquimain Chopleme, Aulín, Chephole, Laiaín Me desapego de lo que impusieron hoy ayer Nunca podremos avanzar si no sabemos bien Quinto Allentain, Woupin, Petufreme, Chiquimain Chopleme, Aulín, Chephole, Laiaín Saber del campo con rap está en la calle La gente de la calle tiene la raya en el campo No te olvides que debajo del concreto está la tierra más que bella Todo lo que come viene de ella Cuando el moreno discrimina al moreno y se ha burlao Solo porque tiene un apellido buenulao La ignorancia rancia te mantiene topao Como el pobre culpa al pobre de lo que el rico ha robao Todos tenemos sangre, Mapuche pesa hermano Los pobres la pena, los ricos en su mano Piel, color, tierra, pelo, diez ojos achinao Aunque cambiaron los apellidos la sangre no la han dominao Vuelve a renacer la lengua Volviendo a nacer pa' que valga la pena Somos los hijos de quien tú le robaste Somos la sangre de los que asesinaste La historia cuenta quien la gana Los ricos pagan su delito en cuota y los pobres en la cana Mapuche preso que no para Por oponerse al capital que la tierra apuñala Huev tupe, Huev tupe, Huev tupe, Huev Ta in Moghen, Huev, Ta in Neuen, Huev tupe, Huev, Ta in Yaman, Huev tupe, Huev, Ta in Kiman, Huev Me desapego de lo que impusieron hoy ayer Nunca podremos avanzar si no sabemos bien Quinto Ayen Ta in Wamping, Huev tupe, Huev queme, Chiqui, Huev, Ta in Chow, Blem y Aurin, Kev, Chorel, Aya in Me desapego de lo que impusieron hoy ayer Nunca podremos avanzar si no sabemos bien Quinto Ayen Ta in Wamping, Huev tupe, Huev, Ta in Gengen, Huev, Ta in Estamos ojo por su visión Somos tierra bajo el cemento Aún respiramos, somos el centro de esto Un corazón latiendo, un aliciente interno Me invitan a buscar lo que están escondiendo Información preciada, renegada, adoptada, una vida plana Sin ganas te bajarás por todo y te conformarás con nada Tu mente encerrada, cuadrada, con miedo a salir de la comodidad arraigada Nos quieren con odio a nuestros pares, que nos dividamos por minucidades Confundidos perdiendo nuestra identidad y nuestras prioridades Defendiendo al opresor, enalteciendo banalidades Encuentra al que en un, él te rodea por todas partes Usa el Nehuen para pararte, no podrán dominarte Si te atreves a cultivarte y darte cuenta que la historia debes cuestionarte Encuentra al que en un, él te rodea por todas partes Usa el Nehuen para pararte, no podrán dominarte Si te atreves a cultivarte y darte cuenta que la historia debes cuestionarte Debes cuestionarte y ver Debes cuestionarte y ver Que si es necesario, puedes volver a renacer Me desapego de lo que impusieron hoy ayer Nunca podremos avanzar si no sabemos bien Me desapego de lo que impusieron hoy ayer Nunca podremos avanzar si no sabemos bien Abandonar el cuerpo terrenal Y dejar un legado Abandonar el cuerpo terrenal Y dejar un legado Y dejar un legado